Entiendo, yo solo tengo dos canales, pero voy a abrir el tercero que es de mi marca personal, porque, bueno, el contenido que tengo en el más grande es de mamás y como todo lo que tiene que ver con crianza y maternidad, pero no es mi marca personal como tal, o sea, no es una marca que venda, si me entiendes. Entonces, el otro que tengo es de manualidades, o sea, ahí yo subo contenido para que las personas hagan con sus manos cosas, creen cosas, con material reciclable, que dibujen, que pinten, ¿sí? Es más como un hobby, como una distracción. Pueden aprender a hacer sus propios emprendimientos con cositas que hagan con sus manos, venderlas, pero esto te lo dije en una clase anterior y era que yo estaba pensando en no solo el hecho de monetizar un canal, sino de vender, venderme como marca, ¿sí? Sí, entonces, el tercer canal yo creo que sí me lo permiten abrir, ¿cierto? Sin problema. Es a partir del cuarto donde yo tengo que ya poner otro número. Sí, y si necesitas solamente compras un otro número, no es tan complicado, ¿cierto? Pero con el mismo correo electrónico, ¿no? Sí, no importa el correo electrónico, creo. Es más que tienes que registrar un número. Entonces, tú puedes comprar un número y no usarlo después, literalmente. Y este, este, este tuyo, el de, el de, ay, ¿cómo pronunció? Fit Viking. Fit Viking T-shirt. Porque no tiene tu, por tu loguito, tu logo, tu portada. Pero no, no he empezado bien todavía, o sea, no, o sea, subí, subí unos videos, pero oficialmente no, no puedo, no puedo hacer nada antes que registrar el número. Entonces, por eso no, no he hecho más todo que necesito. Necesito hacer eso antes. Y ya tengo como unos shorts que yo hice de los dos videos de ED, o tengo como 11 shorts que voy a subir. Tengo un poco, pero voy a crear un poco. Eso, eso es lo bueno. Que tú estés planeando tu contenido con anticipación. ¿Sabes por qué? Porque una vez tú empiezas, digamos que lo importante es mantener la constancia en el tiempo. Y muchas veces se nos presentan cosas en la vida. Y no pudiste grabar, no pudiste editar, no tuviste tiempo, no. Pero ya tienes contenido inclusive subido o programado. O sea, sería buena idea también. Eso que tú estás haciendo, por ejemplo, en este que me acabas de mostrar, dejar varios videos enlistados. Y cuando ya empieces, que ya lo quieras abrir, ya solo sea, o sea, programarlos todos, ya están programados. Y tú no te preocupes de nada. Solo de crear más contenido, pero con calma, ¿no? Sí, exacto. Sí, exacto. Por eso. Pero lo bueno es empezar ahora también porque tú puedes recibir un poco vistas ya, ¿no? Construir más temprano, tener suscriptores, etcétera. Entonces, solamente necesito una cosa para abrir el celular. Es por eso no lo he hecho. No tengo eso. Estoy, necesito lograr eso esta semana. Pero voy a, voy a como grabar tres, cuatro videos mañana y crear al menos uno al día. Pero lo que yo entendí que es, bueno, es como este de aeropuerto, hice un short también, o un largo para Insta. Como casi lo mismo. O sea, entonces, lo que yo hago primero, cuando he editado todo, el cinco minutos, yo ahorro como una versión y luego, digo, porque solamente con los cortados, digamos, cuando he cortado el video, sin poner cosas. Porque cuando yo he hecho como el video por YouTube, ya puedo regresar a esta versión, solamente cambiar en Capcom para el short, sin hacer dos videos, digamos, ¿no? Y hacerlo un poco más grande. Porque si es por YouTube, necesito como hacer zoom in para que funcione para un short, ¿no? Entonces, fue mucho menos trabajo esta vez, hacerlo así. Porque la otra vez, literalmente, con este ID, o qué fue, uno de los dos, tenía que hacerlo otra vez. O sea, otras dos horas, ¿no? Es desgastante también. Y el tiempo es oro. Yo no sé si tú conoces una palabra en español que se dice procrastinar. Sí, claro. Y eso lo hace todo el mundo todo el tiempo cuando no tienen claros sus objetivos o sus metas, ¿no? Así es. Perder el tiempo. ¿Y por qué pierden tiempo? Porque no tienen una meta clara, ¿sí? Cuando tú tienes una meta clara y sabes el por qué y el para qué de esa meta, ¿no? Porque es muy fácil decir qué meta tienes. Pero ¿para qué? ¿Por qué? Porque quieres hacer eso, ¿sí? No sé, digamos, un ejemplo. Porque quiero reinvertir en mi proyecto. Entonces, comprarme una mejor cámara, un mejor micrófono, luces, no sé, escenografía, comprar una buena silla, un buen escenario, ¿no? O porque quiero... O sea, ¿para qué? Entonces, tú piensas todos los días en el para qué y eso no solo te motiva, sino que te empuja a hacerlo. Porque una vez te dije que la motivación no dura nada y la motivación no te lleva a los resultados porque, mira, la motivación se va así de rápido. Rapidísimo. Sí, así es. Pero tú lo estás haciendo bien, Pite. Eres una persona muy constante. Más constante que yo, me he dado cuenta. Ah, no sé. Creo que no he hecho tanto este verano. Debería hacer más. Pero es como... Ahora me siento mejor y tengo como 30 días o algo así. Voy a crear mucho contenido para tener. Y ya tengo unos videos en Insta que son buenos y puedo compartir los Insta, mi Insta. Entonces, vamos a ver qué pasa en Colombia, ¿cierto? Cuéntame cómo va la búsqueda de tu nuevo apartamento en Medellín. Yo no he buscado. Es mi amiga que va a ayudarme con eso. No hemos tomado una todavía porque no van a, o sea, reservar un apartamento como... Cuando empezamos fue como seis semanas antes. Entonces, no van a reservar el apartamento para mí. Seis semanas sin perder el dinero, ¿no? Entonces, pronto vamos a empezar otra vez, creo. Buscar. Qué bien, qué bien. Y los contenidos de Medellín, de Medallo, los exteriores, ¿han vuelto a grabar o nada? Sí, pero esta vez como... Ahora casi no responde. Está en un evento. Entonces, este fin está muy ocupado. No sé si tiene tiempo grabar este fin. Pero tenía un, el próximo semana, o el semana pasado, tenía un video de Provenza. Entonces, sí. Ah, uno que tú me mostraste, creo. No, tenía un después. Tenía un después también, que yo ya edité. Ah, ok, ok. Sí, bueno. Lo que pasa es que tú trabajó...